Mi guapo, ¿qué se siente ser? Casado, casado, casado. ¿Qué se siente ser? Ya vamos a decir, enana. Enana con pelo grande. No te lo dijiste, yo no te lo dije. ¿Qué se siente ser? Dale, atacame vos a mí, yo te atacó vos. No, ya me atacaste, yo tengo que decirte que yo no soy buena para él. Ni yo. ¿Qué se siente ser? No, porque yo también soy. ¿El qué? ¿Qué me vas a decir? Pero no como ella. Yo no lo dije, la patana me va a decir. ¿Qué se siente ser? Lo muda, me dijo que te dijera. Eso te lo dijo ella, no yo. Va, voy a tocar mi mano. ¿Qué se siente ser? Deja, de salchichón. Salta de inseguridad. Sabía la mía. No, pero ahí no. ¡Ah, no! ¿Qué se siente tener dedos de mangle? Espérate, que no sé, ya no sé, ¿qué más? Le dice, le dice la chancla, ¿qué se siente tener? ¡Ah, no! Dice. ¿Qué se siente ser? ¿Qué se siente ser? Pelo de brujo. ¿Qué se siente tener en la casa de la casa? ¿Qué se siente tener grandes dientes? ¡Ah! Se partiste con inseguridad. Sí, vos también. Pate con la mía. Y ya, hija, grandes rayas que traen ahí. En serio, yo el lunes voy a sacar chicas que me vuelvan a la mitad. Un bicho enferma. Pate ahí, así me levanté. Si supieras que hay hombres que les gusta que las dientes sean grandes. ¡Ay, yo estoy muy bien! ¿Por qué mirá? ¡Ah! ¿Ah? Yo les conté la vez pasada que yo cuando tuve los braques me iban a hacer un poquito más larguitas las dientes de enfrente. Porque yo no quería que mis dientes quedaran así parejos todos, sino que estas dos quedaran un poquito más larguitas. Más grandes. Pero después me dijo el doctor, ¿estas van a estemplar? ¡Ah, pues no! Sí, 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 sí. A mí me hicieron, a mí me, ya estos dientes eran más grandes que los tuyos todavía. ¿Te los cortaron, pues? Sí, yo me los corté. ¡Ah, me los voy a cortar yo! Que nos emparejé. Pero me quedaron sin filo. ¡No me daño! Mis dientes no tienen filo. ¡Vamos! ¡Fue su sobrina! ¿Esta te queda, Nelly? ¡Ay! Es que es sobrita. Este me queda a mí. ¿Qué te va a andar quedando? ¡No! ¡Este no! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! Chancla, ¿querés otro niño, pues? ¡Ah, no! ¿Querés un hijo de vos, Chancla? ¡Qué bruta, Nelly! Fíjate que yo, sí, ya, no ahorita, pero sí, como que ya. ¡Qué bonita! Ya me puse a pensar de que, de que, sí, ya me quieres tener mucho tiempo para ser intervista. Pero no sé. ¿O sea qué? O sea, ¿qué? 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 ¿Qué tiene piso para eso? Para compartir. Para mí. Amar es compartir. Vaya, lo que vinimos, pues. Vamos para la Emily. Teníamos tiempo de no venir aquí. Ay, me acuerdo cómo decíamos videos editados aquí. Muy buenas tardes, querido primazo del alma, o compañera de vida de mi primo. Miren, pueden decir, ustedes maleducados, ¿cómo se meten aquí? Pero nosotros tenemos el permiso de los dueños. Somos, yo soy como que fuera mío aquí, pues. Tampoco. ¿A para pagarle el recibo o? No, es que no le debo ningún recibo. Vaya, como no hay nadie, mucha garra en todo lo que quieran. No hay nadie, yo voy a agarrar esto. ¡Gurra, gurra! Yo agarré esto. Mira, no hay nadie, así que aparatemos la tienda. Ahí es de uva. Ah, sí, de uva. Buenas tardes. Buenas tardes, pero está bien. Don George, luces, cámaras en acción. Jaja, ahí está Don George. Vaya, muchos se acuerdan que veníamos a ser editados aquí. ¿De salir de abajo, Don George? Ah, pues apurémonos, mucha. Vaya, entonces vamos a llevar. Vaya, escojan, escojan los premios. Sí, este bien. Ah, tenemos, tenemos 15 dólares. Está bien, este bien. Está bonito. Para primer lugar. Sí, compremos algo. Hay un buen premio, mirame. ¿Qué tal mi lugar no yo? Compremos esta. Voy a reforzarme. Gracias, Milo. Para que te pones premios. Vaya, miren, ve, tenemos 15 dólares para comprar tres premios para mujer y dos para hombre. Para hombre vamos a sacar primer segundo. Está bien. David, en unas bolsitas negras podemos echar, nadie va a saber qué. Por eso, exacto. Mira, echemos, digamos, un jabón. Y mirame, para el último lugar podemos comprar dos besos. Vaya, digamos, primer lugar para las mujeres. Ajá. ¿Qué vale esto, Don George? Se fue, Don George. Tres bichas. Por ser nosotros, tres dólares. Aquí nosotros hay que poner premios, chis. Los, los, los. Mira, ve, también, esto, ve. Vaya, entonces, sería el primer lugar. El segundo lugar, ¿qué sería? Un calzón. Mira, ve, esto, y champú. No, mira, ve, para el último lugar, esto, ve. Esto es lo que me gusta a mí, ve. Una sorpresa. Mira, un champú. Ajá, un champú. Sí, un champú y eso. ¿Cuánto sería aquí? Sería que te lo voy a dar un dólar. Para el segundo lugar. Para el segundo lugar, solo esto, vos. Este champú. Ajá. Imagínate, está cara la vida hoy, ve. Apojo un, uno de estos, un hermano. Ay, de ese usaba yo. Este champú huele rico. Sí. No, pero está bien, para el segundo lugar, este está bien. Segundo lugar. Y para el tercer lugar de las mujeres pueden poner, o un jabón y, y un molcita rinzo, ve. No. No. Uno de estos. Es que es un día lunes. Para ganar la cuenta, porque tenemos 15 dólares, para gastarlos a los locos. Para los hombres. Ajá. Para los hombres, ajá, puede ser. Este es el primer lugar. Mira, ve, esto, mira, ve. Esto, mira. ¿Cuánto va? David. David. Esto, mira, está bonito. Bien. Bien. Para los hombres, ahorita. Sí, a mí se me sirvió mucho. Sí, yo me lo ganaba. Pero, vaya, ya tenemos para las mujeres, ve. 6.35. 6.35 tenemos ya gastado. Ah, pues si nos alcanza para los hombres todavía. Este, mira, ve. Vaya, tenemos los premios aquí para las mujeres. ¿Cuánto vale esto? ¿Ah? Tío. ¿Cuánto vale esta gelatina? Vaya, miren, la prestoada para que se rasure la... Esa sería como para el primer lugar. Y otra cosa, va. Sería... Una prestoada. Este es el chile del que nos dio a la mamá. Sería... Una prestoada. Ay, no, yo me voy a dar la prestoada a ver qué me voy a quitar. Sí. Vaya. Sí, en el tercer lugar, una lampadita puede poner. Vaya, los premios de nosotros, los premios de nosotros muy inferiores van. El, 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 este. Qué barbaridad. Y los que se puedan comer. Este es discriminar. Y un churro. Toma la voz. Un churro de la dólar. No, pero hay gente que nos están discriminando muy barato para los premios de nosotros. ¿Qué cosa harían estos? No, casi lo mismo, vamos. Uno a 75. Uno a 25, mira. No me siento cantido. Uno a uno de estos. Digamos, para el primer lugar es esto. No, segundo que no es esto. No, así. Dos a 75. Ajá, porque este vale tres cincuenta. Estamos como parejos. Ajá. Estamos como parejos. Va. Digamos, primer lugar. Segundo lugar. Vaya. Segundo lugar. Una pastina. Ajá. Antes era unas diez libras de azúcar. Un café. Borreme. Borreme. Muy caro está. ¿Y qué? Quítate. Cien. Mejor dos libras de azúcar. Estas cinco libras de azúcar. Vaya. Vaya, entonces busquen rápido el segundo lugar para los hombres. Vaya, pueden poner siempre un jabón. Ajá. Un jabón de estos. Ah, un jabón de estos. Un jabón de estos. Y... Mira, habíamos puesto mejor una de estas. David. Ajá, y otro rinzo para el segundo lugar. Mejor un paquete de galletas porque no sea lo mismo que la mujer. Una gomita. Uno diez. Vaya, hagan la cuenta cuánto llevamos. Don George, la cuenta. Cuánto llevamos. Aquí dijo usted y treinta y cinco. Más esto y esto y esto. Vaya, falta el tercero. Falta el tercer lugar, bicho. El tercer lugar. Un pingüino. Eso está rico. Diez cincuenta. Tenemos cuatro cincuenta para gastar todavía. Tienen sus motos. ¿Para el tercer lugar? Sí. Un pingüino. Eso y un jabón. Chaba con jabón. Dale, con jabón. Ay, no, pues el jabón no. No, hombre. Sí, no, aquí estaba esa. Miren, ya les dije. ¿Y eso qué vale ese? Dos lados. Mira. Mira. A tres cosas le guardan. No, le ocupaba el champú. Decían que era el champú de chucho. Vaya sería, entonces, este para el tercero. Para el segundo y la gallina. Vaya, entonces. Vaya, los bichos van a comer y a uno. Mira, nosotros los rizos nos pusieron. Primer lugar, el segundo aquello y el tercero. Pues sí, pero también comemos. Vaya, entonces hacernos la cuenta. Hacernos la cuenta cuánto sale en todo esto que está aquí. 12 dólares. Tenemos 3 dólares para agregar más premios. Compré más premios. Y a nosotros aquí. Ah, no. Y yo te sabía que le pueden poner a un... Ya no podemos llevarle vueltos porque eres tu afán de gastarte todo el dinero. Bueno. Me dieron 15 dólares, amor. ¿Puedes poner a otro lugar? Vaya. Dos más. ¿Dos lugares más? No, digo yo que le montaran algo al... No, pero fíjate que está bueno. ¿Uno? Dos... Dos lugares más. Uno para... Está buenísimo, no freguen. Vaya. Sería uno para mujer y uno para hombre. No va a alcanzar nada para... No, cabalitos 15 dólares. Con dos de estos serían 15 cabales, ¿verdad? Vaya, entonces hoy no comemos uno de estos. Nosotros los que venimos porque venimos a trabajar. Vaya, entonces... Aquí está, don George. Cabal me sale, dijo David González. Vaya. Entonces... Espérate, aquí hay que ver. Ah, mira, una paleta gana. No, cabalito. Bicho, pues nos guardamos para comprar las bolsas. Entonces sería... Primero, segundo, tercero y cuarto de hombre. Primero, segundo, tercero y cuarto de mujer. Ok. ¿Y las bolsas? Don George, vendernos entonces bolsas. ¿Quién anda pisto? Nadie. Nadie. ¿Para qué? Sí, negras. Yo ando. Sería una... Serían ocho. Yo ando tres. Aquí veníamos con los regalos. Ah, pues allí pagarlas, entonces. ¿Cuánto es? Porque voy a comprarme un refrigerante. Sí. Serían ocho bolsas para los regalos. ¿Ocho bolsas de regalos? Esas bolsitas serían los regalos. ¿Cuánto? ¿Y por qué no las pones visibles, pues? Ah, pues nada. No las regalos. Si yo por eso las pedí, pues no las iba a cobrar. Pues sí. Estrategia, pues. Las dos tajadas van a echar como un premio por todo. No. Sería... No, pero ya que vean que por lo que van a luchar también. Sí, o sea, las tajadas de yuca. No, mejor fuera chivo poner los premios así, eh. Ajá. Eso es. Hay que poner los premios así ya, que no sepan lo que se ganaron, pues. Por eso. Ajá, va a ser sorpresa. Vaya, entonces ya de aquí sí nos vamos a ir para la... ¿Ese es el cuarto? No. Vaya, entonces nosotros aquí nos vamos a dejar. Este... Vaya, miren. Muchos van a recordar esta tienda, ve. Nos ha servido mucho. Y aquí... Una familia de nosotros, pues. Son los dueños y... Siempre nos dan la... El chance de venir a grabar a la hora que queramos. Sí, gracias. Sí, les agradezco también ahí. Ajá. Entonces... Regresamos. ¡Muy bueno!